El llamado culminamos. Cómo no, gracias Carolina. Muchas gracias. Bueno, como le habíamos informado hace un rato, tenemos un invitado, se trata del dirigente popular Enrique Rojas, con quien vamos a conversar acerca del llamado a huelga del 28. Enrique está con nosotros y le agradecemos la gentileza de venir al programa, para fines de esta entrevista. Así es que, Enrique, buenos días. Buen día, Amado. Buen día, Carolina. Buen día, Francis. Buen día, Enrique. Mira, la pregunta es la siguiente, en dos aspectos. Primero, ¿quiénes están convocando a huelga el 28? O sea, ¿qué entidad? Y si creen ustedes que podrán recibir el apoyo de la ciudadanía para este proceso huelgario que se está invitando próximamente. Sí, nosotros, quien está convocando a esa huelga para el 28 de este mes, día en que fue intervenido nuestro país por las tropas norteamericanas, es el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, el cual realizamos una asamblea el pasado domingo 11, donde asistieron, registramos, 184 delegados. Y asistió también la coordinación del Cibao, que es una institución que está en la 14 provincia del Cibao, valga la redundancia. También asistieron los compañeros de Yamasá, los compañeros de Tenares, entre otros. Y es que nosotros consideramos, estuvo también la gobernadora provincial. Ella fue allá y la recibimos también con mucho respeto. Ella observó la asamblea prácticamente y dijo que ella estaba cansada de solicitar las obras a los funcionarios, a los ministros, y que ellos no le ponían atención. Y ella inclusive dijo, y esto tal vez será una imprudencia de mi parte, que si ellos no querían hacer las obras, pues estaba bien la huelga. Es decir, que hasta la propia gobernadora estará de acuerdo. Mira. Eso habría que esperar que ella lo confirme, Enrique. No, no. Sabemos que eso es teóricamente. Exacto. Pero de hecho no lo estará. Pero eso confirma que tiene razón la huelga. Sobradas razones. Porque este es un gobierno indolente, un gobierno empresarial, un gobierno familiar, que ciertamente vino o tomó el poder en medio de una pandemia. Sin embargo, también en medio de la pandemia ha subido el costo de la vida. Han subido los combustibles. Y en medio de esa subida, que donde un pobre infeliz con un motorcito tiene que pagar doscientos y pico de pesos por un galón de gasolina, a las empresas nacionales, a grandes empresas, les regalan millones de galones, como a la Barrigol de Cotuí, que explota el oro y destruye el medio ambiente de este país. A esas les regalan 10 millones de galones al año. Entonces, eso es por esa parte. Pero San Francisco de Macorís se ha convertido en un vertedero. En total abandono está San Francisco de Macorís. Donde el presupuesto participativo no se está aplicando. Donde los sectores están totalmente abandonados, sin calles, sin aceras, sin contenes, llenos de basura en medio de una pandemia. Entonces, yo no sé de qué manera es que ellos están trabajando. Carolina, te va a hacer una pregunta. Sí. Enrique, ciertamente vemos que el gobierno actual aún no cumple el año en su mandato con algunas dificultades, como usted ha citado, y todos sabemos. ¿Qué solicitud o qué ustedes esperan que haga el gobierno, aparte de las obras que se solicita para San Francisco, y lo que ustedes entienden que no ha hecho lo que ha debido de hacer? O sea, ¿qué ustedes esperan que haga el gobierno? Bueno. ¿Cuáles son las obras? Las obras que nosotros solicitamos son las obras históricas de este pueblo. Aquí prácticamente no hay sistema cloacal. Aquí la cañada grande es una petición histórica. Y aunque el amigo Olmedo Cava ha ofrecido en varias ocasiones, no la ha iniciado. El gobierno estuvo aquí hace aproximadamente cuatro meses y le solicitamos a la señora gobernadora, con la cual nos hemos reunido en tres ocasiones, pacíficamente, decentemente, y le hemos entregado las obras. Y le solicitamos una audiencia con el presidente. Sin embargo, ella llevó al presidente a los sectores poderosos. ¿Que lo llevó? ¿Cómo hace? Sí, lo entrevistó. Ok. Ok. Entonces, la carretera San Francisco-Río San Juan, un asentamiento agrario para San Francisco de Macorís, la revisión de la ley de hidrocarburos y que le sean quitados esa cantidad de combustible que se le da a esas grandes empresas. La plaza de la cultura, entre otras obras. Mire, Enrique, ¿no cree usted que su plan asumido por 180 personas se convierta en repetitivo cuando está esa demanda en el FALPO, en el Plan Municipal de Desarrollo? ¿Ustedes no pertenecen al Plan Municipal de Desarrollo? No, realmente nosotros no se nos ha invitado a ese Consejo de Desarrollo. Y aclararte que las instituciones, las 184 delegaciones, son organizaciones, básicamente. Organizaciones, porque son un colectivo integrado por organizaciones sociales, juntas de vecinos y otras sindicales, entre otras. En torno a la pregunta que me haces, nosotros no esperamos mucho de este gobierno, porque este gobierno, a pesar de que solamente tiene ocho meses, solamente se ha ido en ofrecimiento y en acusaciones vacías, porque ha llevado al banquillo los acusados, algunos funcionarios, pero no le ha aplicado, bueno, esa es la justicia en realidad, no le ha quitado los recursos que estos funcionarios se han robado. Enrique, yo me voy a colocar un poco como el abogado del diablo. El abogado del diablo es una institución de la Iglesia Católica que, lo quiero aclarar, porque no quiero que después malinterpreten la expresión, ¿verdad? El abogado del diablo es una especie de fiscal dentro de una institución de la Iglesia Católica cuando se produce una canonización de una persona como santo. Y ese abogado del diablo es una especie de fiscal porque intenta sacar, a relucir algunas cosas malas que haya hecho esa persona para evitar la canonización. Si pasa ese filtro, entonces lo canoniza. Bien, esa es la idea. Por eso me voy a colocar en esa posición frente a ti ahora. Mira, tú no has pensado, o ustedes no han pensado, primero, que le van a sacar a relucir para criticar el llamado a huelga. Primero, lo rápido que se hace una huelga o se convoca a una huelga cuando el gobierno, tú lo acabas de decir, tiene exactamente ocho meses, tiempo en que no se puede desarrollar ningún proyecto ni tampoco cambiar muchas cosas. Segundo, que uno de los temas que ustedes plantean es un tema que no está en manos del gobierno de manera directa, que es el tema de la justicia. Y tercero, que el gobierno ha hecho la parte que le corresponde poniendo a disposición de la justicia y abriendo, ¿verdad?, aperturando para que la justicia pueda actuar de manera libre. ¿Qué otra cosa te podría decir? Bueno, que ustedes tampoco han hecho ninguna actividad antes de la huelga como último recurso, sino que la huelga la están utilizando como primer recurso, que no es lo correcto. ¿Ustedes no temen que le saquen todo eso a relucir en frente a este? No, me parece que Raúl Negro estuvo aquí y dijo que han realizado varias actividades. Pero esto no es el falpo. Esto es... Pero la huelga es el mismo día. El llamado a paro. Aclare, ¿no? Parece una buena... Pero primero la de Amado. Sí, sí. Vamos a ver, Enrique. Gracias. Y después preguntarle... Vamos a ver. Mire, doctor, Nosotros sí hemos hecho actividades. En el mes de marzo de febrero, el 24 de febrero específicamente, nosotros hicimos una marcha histórica en San Francisco de Macorís. Fuimos al ayuntamiento e hicimos un piquete. Pero eso fue después de nosotros ir donde ese síndico que fue declarado por la asamblea del domingo no grato en San Francisco de Macorís porque no está haciendo nada. Mira, y fuimos donde en tres ocasiones a solicitarle una entrevista para exponer la situación de los sectores y él no las negó. Quedaron de llamar y nunca nos llamaron. No nos recibió. Con la gobernadora nos hemos reunido en tres ocasiones y nos ha ofrecido cosas. Inclusive, la invitamos a algunos sectores y ella amablemente correspondió y se comprometió con cosas y no realizó. Acuérdate que los gobernadores son intermediarios. Muy bien, son intermediarios. Son gestores. Entre la provincia y el Palacio Nacional. Eso lo sabemos, doctor. Son gestores. Sin embargo, hay instituciones donde hay aparatos para ir a la infraestructura parado ahí. Sí. Volteo, Gredal y los barrios destruidos y no son capaces de ir a hacer pequeñas cosas. Mira el sector Mamá Tingó de Vista al Valle. Mira el sector Jesús Nazaret y otros sectores es que son inoperantes prácticamente. Araganes. Porque con los recursos que ellos tienen aquí en la provincia ellos pueden hacer algo. Los caminos vecinales están destruidos. Camino La Salsa, La Enea, Las Guaranas, allá arriba en La Loma, Laguna de Coto y otros sectores. Es decir, que nosotros sí hemos hecho actividades anteriores y lo hemos emplazado a ellos y no nos han cumplido. Ok. Entonces, en ese sentido, ahora aclarar la parte porque hace unos días teníamos aquí a Raúl Monegro hablando también de un llamado a huelga que me parece que es el para el 28, que para la misma fecha. O sea, ¿cómo están ustedes como organizaciones? Si van unidos, si van a ser llamados aparte, el fin de las solicitudes o demandas, si son básicamente las mismas, que me parece que sí. ¿Cuál de los dos grupos se está atando indirectamente al uno, al otro? ¿Se está? No, ya hay como que hay... No, no creo que haya atadura de un grupo a otro. Ajá. Lo que pasa es, lo que ocurre es que el Falpo es el Falpo y nosotros somos el colectivo de organizaciones populares. Ustedes agrupan toda la mayoría de muchas organizaciones. Muchas organizaciones, no todas. Pero sí, perdón, Francis, pero sí no todas, muchas porque es un colectivo. Sí, sí, sí. Aclárenos esa parte, sería importante saber, si usted recuerda, hubo, hace dos años, me parece, en San Francisco que hubo dos llamados a huelga, uno por el lado del Falpo y otro por el colectivo, que se entiende que hay algunas diferencias o que no, que hacen diferentes iniciativas o toman diferentes iniciativas. ¿Cuál es la realidad en este momento para llamado a paro el 28? ¿Es el mismo día? Por favor. No tengo conocimiento de que ellos tengan llamado a paro. Yo no tengo conocimiento. Raúl, ¿lo dijo aquí? No, no, no tenemos conocimiento de eso. Ellos creo que tienen una, como un piquete allá en la salida a Santo Domingo, algo así. ¿El mismo 28? No sé qué día. Ellos han declarado de movilización. Nosotros también. Porque nosotros tampoco estamos solo en San Francisco. Nosotros estamos en una coordinación nacional. Que realizamos una asamblea en Santo Domingo el mes pasado y declaramos movilización nacional. Tú sabes que ese movimiento que tú vienes a representar era el movimiento muy conocido, movimiento que encabezó en su momento Arami, ¿verdad? Sí. O sea, Arami. Pero ese movimiento el falpo le quitó el protagonismo. ¿No estarán ustedes ahora en un enfrentamiento de un movimiento producto del protagonismo en este tipo de actividades? No. Porque realmente el falpo le quitó el protagonismo al movimiento popular. El problema es, no es protagonismo, es trabajo, es organización. porque venir yo aquí es muy fácil y hablar en nombre del pueblo, facilísimo. Lo que pasa es que realmente estar en la base del pueblo es lo grande. Vaya los sectores, nosotros tenemos cinco bloques de organizaciones reales, el bloque de Vistal Valle y zona aledaña, compuesto por juntas de vecinos y otras instituciones, el bloque de Cuesta Blanca, el bloque de lo Espínola, el bloque de la Zona Azul, los Maestros, los Rieles, San Martín y el bloque del Pueblo Nuevo. Pero en el campo también tenemos estructura, es decir, que somos una organización estructurada y que hemos hecho historia en este pueblo desde los 12 años y usted lo sabe. Sí, 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 eso no me duda. Usted me suena a José Ramón, pero el coordinador de esta institución es Juan de Dios Ortega, un hombre con historia y en torno a que se oponen sectores y ya vi unos empleados del gobierno que vinieron aquí, bueno, por suerte le nombraron uno en aduana esta semana de los que estaban aquí. ¿A quién? Porque son... Espérate, espérate, ahí no entraste directamente. Ok, repite de nuevo. Repite de nuevo. ¿A quién le nombraron en esta semana? Que ahí está... Mira, yo te decía que siempre a los llamados a huelga, siempre históricamente se ha opuesto el gobierno y algunos alabarderos, me excusan el término, yo soy del campo. Sí, sí, no está bien. Mira, y precisamente hoy vi en un programa donde dos personas vienen a decir que se oponen al llamado a huelga. de esas dos personas hay uno que está buscando un nombramiento y hay uno que ya fue nombrado esta semana, ese fue dichoso. O sea, que ese es un comité de base del PRM. Ya, dentro de las reivindicaciones no veo uno de los proyectos más interesantes que hay en la zona que es la carretera San Francisco y San Juan. Sí, yo la mencioné, hermano. Ah, no lo escuché. Sí, sí, yo la mencioné, esa es una prioridad porque este es una, un llamado que es cívico popular y hasta burgués porque, sí, porque favorece a la burguesía, favorece a la burguesía también a los empresarios que tienen empresas por ahí. Esa carretera va a beneficiar a mucha gente. Esa carretera va a beneficiar a muchos empresarios, al turismo. Así es. ¿Es cierto? Así es. Pero también el comercio se va a fortalecer y nosotros también los pequeños comerciantes que dicho sea de paso estamos todos quebrados. Vamos a abrir una vía con esa carretera se abre una vía de comercio con otra provincia cercana como es la María Trinidad Sancha a través de Río San Juan. O sea, mucha gente de ahí va a bajar a Macoría a comprar cosas y hacer cosas. Y nosotros vamos a ir a la playa por ahí. Mira, amado José y demás. Pero hay una situación aquí que se está dando que no se dio. Óyeme. Que va a favorecer a los pequeños burgués. Oigan esto. Como yo te dije estamos en una coordinación nacional y aquí el domingo próximo y le invito a ustedes tenemos una actividad en la zona de la Baja Rigol donde está el campamento de los encadenados para que ustedes vean la situación que se da ahí. Ahí se ha destruido el medio ambiente. ahí los ríos no existen. A tal manera que ellos la empresa por presión está dando cuatro galones, cuatro botellones de agua semanal. Oigan, con eso viven esas señores. Las vacas están muriendo porque beben agua en esos ríos. No existen los peces, no existen las aves y esa gente están ahí prácticamente apoyados por el Estado. A tal extremo que el perremeita que apoye algún movimiento ahí contra la Baja Rigol está amenazado de cancelarlo o no conseguir empleo. El domingo a las nueve de la mañana viene la Academia Nacional de Ciencias y otras instituciones y tenemos una gran actividad ahí. Y otra situación por último es que este gobierno, lo que no hizo el gobierno anterior, tiene en calpeta 47 desalojos de sectores en este pueblo y sobre eso queremos alertar al pueblo de San Francisco de Macorís. ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame eso. 47 sectores están para desalojo en San Francisco de Macorís. ¿De dónde ustedes obtienen la información? ¿Cómo lo saben? Eso no es verdad. Tenemos información fidedina de que hay 47 sectores que se van a desalojar que ellos pretenden porque realmente no lo van a hacer. Es una locura. Es una locura si a alguien verdaderamente se le ocurrió eso que dice Enrique. Es una locura porque, óyeme, no hay manera después que ya un grupo de personas ocupó un terreno, el propietario no hizo un problema social y se creó una comunidad a desalojarlo después. Incluso los ayuntamientos lo han santiguado haciéndole acera, acera, con denes, le han señalizado el sistema eléctrico, ¿verdad? Bueno, sí. todo, entonces, hay recogida de basura porque hay generadora. Ya tú lo dijiste. una locura. Eso es crear una revolución, una micro revolución. No, pero te voy a decir algo. Tanto los moradores y Enrique sabe cuál ha sido mi posición desde que yo era regidor. Deben saber que están ocupando terrenos en los cuales la constitución garantiza el derecho de propiedad y que la promoción la promoción de la ocupación indebida de tierra no solamente atañe a quienes están afectados sino a ellos mismos que tienen ya edificaciones sobre ello sobre ello que lo más lógico es que la salida más salomónica es que se produzca un acercamiento a las familias propietarias y que paguen un tributo en favor de eso para que puedan lograr títulos de lo contrario pedirle al gobierno que lo haga va a ser un desastre ¿Y quién está detrás de eso? Estamos de acuerdo con lo que ustedes han dicho le contesto ahora doctor estamos de acuerdo pero los que han ocupado miles cientos de miles de tareas de la tierra del CEA y que ellos le han vendido a peso simbólico la tarea eso no son eso no son ocupantes eso no son invasores a eso no le hacen nada el ingenio Barahona y otros ahí es que ha debido de el movimiento enfrentarse y sobre todo el movimiento campesino porque aquí sabemos lo que es reforma agraria y lo que se pretende con 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 la distribución social de la tierra que es la que la consigna para que haya dominicanos que produzcan la tierra vivan de ella y se garantice a su familia ese derecho ahora el que no lo ha adquirido por la vía que dice legalmente está expuesto a eso que vamos a ver la respuesta mira detrás de eso está César Sedeño de bienes nacionales detrás de eso está César Sedeño de bienes nacionales estuvo en deporte con dipólito verdad si si por último nosotros estuvimos y ustedes han tenido acercamiento con César Sedeño no señor no lo han buscado no hemos ido para que le explique no hemos ido allá ok eso es algo casi imposible por último por último que se dirige al pueblo de San Francisco de Macorís ok en torno al llamado a huelga este 28 de abril cae que día es que cae me parece que es miércoles miércoles 28 de abril llamado a huelga por el colectivo de organizaciones populares el señor Enrique aquí nos está dando la información que le dice usted al pueblo de San Francisco de Macorís pueblo de San Francisco de Macorís en el día de hoy estamos aquí para que tú a través de tus organizaciones empresariales comerciales juntas de vecinos iglesias y demás instituciones apoye este llamado que es favorable a ti tu pequeño comerciante que está quebrado tu campesino que no tiene la tierra tu que no tiene el camino vecinal para trasladar tus frutos tu motorista chofer este llamado es para ti culturista y otros sectores deben apoyar este llamado cívico y pacífico como lo hizo ya Alianza País que hizo un llamado público al apoyo bien gracias muchas gracias a Enrique Rojas dirigente del movimiento popular que viene a anunciar un llamado a huelga para el día 28 de este mes así que gracias Enrique nosotros vamos a la pausa a